El ex ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, falleció hoy a los 76 años de edad, según confirmó la Cancillería peruana. Roncagliolo fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ollantumala desde el 2011 hasta el 2013, cuando dejó el cargo por motivos de salud. En el año 2015 fue nombrado embajador del Perú en España hasta mayo del 2016. También fue periodista, sociólogo y profesor de posgrado de la Academia Diplomática del Perú y en las universidades de Lima, San Marcos y Católica del Perú. Nuestras más sinceras condolencias para su familia.